Si vienen locritos, me parece que en este video todos van a laburar menos yo ¿Sabes por qué se conmemora el día del trabajador comiendo locro? ¿Por qué? Bueno gente, vamos a hacer un locro el primero de mayo y el 25 de mayo se come locro en Argentina Y como no sé cómo carajo se hace un locro, me vine a la casa de mi tío que hace buenos locros Bueno, hay muchos tipos de locros, como cuántos argentinos hay Así que acá mi tío me va a explicar los elementos que se usan para hacer un locro Hola, ¿cómo andas locro? Bueno, si vos querés saber cómo se hace un locro, lo primero que tenemos que ver es básicamente los ingredientes Y como vos dijiste, hay tantas recetas como argentinos hay Yo te tiro la mía, viste, si va bien, va bien, va bien Ah, yo pensé que esta era la receta perfecta Eh, para mí es la perfecta, ¿qué querés? Acá tenemos maíz blanco, acá tenemos poroto, poroto tipo alubia Puede ser poroto bolita, también hasta lo sumo a algún poroto rojo Nunca, nunca poroto de soja No, ¿por qué no? Porque le da un gusto horrible, porque no se deshace bien Bueno, este tipo sabe, sabe de cocina, pero bueno, esto hay que dejarlo... Este hay que poner el remojo ahora esta noche A los ratos lo ponemos ya en agua para mañana empezar a cocinar Por allá, las carnes Por acá tenemos las carnes Esto... Carne tipo de puchero, que si este esto es osobuco o una falda, mirá que falda Capaz que está para tirar a la parrilla, más que para lo crueta Algo de chancho, en este caso hay patita de chancho Y cuerito, que este es mucho, vamos a cortar un poco, cueritos de chancho Después, panceta salada y chorizo colorado Todo eso va con zapallo ¿Y qué zapallo, no? Este de producción local ¿20 kilos más? No, 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 son 7 kilos más o menos Esto no va toda esta cantidad Claro, eso queda para hacer dulce después Para hacer dulce, para hacer sopa Y para el locro del 25 de mayo, porque ahora vamos por el locro del 1 de mayo Después si viene el locro del 25 de mayo Y esto es cebolla verde, que es para hacer una salsita Que va frita en aceite, con pimentón y ají molido, para que sea bien picantita Pero el proceso que empieza ahora, hay que dejar en remojo esto para mañana Claro, para que se vaya ablandando Y mañana, a las 7 de la mañana, te quiero arriba, porque a las 7 empezamos A las 7, domingo, tío, no he hecho los huevos A las 7 de la mañana, qué querés hermano A las 10 ¿Vos querés comer locro? Bueno, si no me levanto, este me va a levantar los palos, ya lo conozco Y va así Bueno, ya son las 7 de la mañana 7 y media, vamos a ver, vamos a ser verdad 7 y media, tarde, Rencito, tarde Bueno, primera etapa Porotos y maíz mezclados Ya cocinándose, 7 de la mañana Bueno gente, así se empieza el día 6 y media de la mañana Empezamos temprano, porque también estamos haciendo un locro para 20 personas Porque si vas a hacer un locro para 4 o 5, no hace falta que empecé a preparar a las 7 de la mañana Bueno, puede empezar a preparar a las 7 de la mañana Nada, que me estoy levantando a las 7 de la mañana el pedo que todo se hace con una procesadora en una hora y listo ¿Cuántos somos? Como 20 20, sí, 25 por ahí Se empieza el corte de la carne mientras los porotos y el maíz se siguen cocinando Y por acá el mega zapallo que está a punto de ese cortado tranca, el cerrucho, tío Mierda, a ver, ponete ahí al lado, a ver para que vean el tamaño Un pibe de 5 años ¿El tamaño es que? ¿De la pancita o del zapallo? No, del zapallo Ojo, esto es de producción local, esto salió de acá, de la casa Me parece que en este video todos van a laburar, menos yo Ah, tira, ya me van a poner laburar Habría que agarrarlo con una motosierra Miren lo que es esto, por Dios Entra una cabeza ahí adentro, más o menos ¿Qué vamos a esto, no? Sí, esta, esta mitad, quizá un poquito más Cabe aclarar que le sacaste las semillas, tío, ¿no? Es lógico Por la duda, no, no, las semillas se sacan Bueno, acá se sigue con el corte de la carne Vos que sos el especialista, por favor Ya se cortó el osobuco Algo de chanchito ahora ¿Esto es el cuero de chancho? Cuerro de chancho, sí Bueno, ya se cortó el zapallo Esto queda así, se mete No, cubeteado, como quien diré Todo cubito Sí, trocito Ahora después de esto, a cortar en cubitos Un espectáculo Ya está el osobuco adentro Con el maíz y el poroto En una olla Y en la otra, sí, dos ollas Porque somos toda la flía Bueno, tío Vos vas a ser protagonista de este video Me estás rechoneando mal Te avisé Porque lo mío es pura voz ¿Qué viene ahora? Vamos poniendo... Vamos poniendo... Zapallo ¿Cómo es el dicho? Vamos poniendo... Poniendo toda la ganza No, no, no Yo poniendo Si no estoy haciendo nada Aramos dijo el mosquito Aramos dijo el mosquito Vamos poniendo Porque yo estoy acá Haciendo el aguante El zapallo Obviamente Ya estaba en la olla El poroto El maíz La carne Y ahora el zapallo Cortado perfectamente En cubitos Che, yo creo que después de esto Te vas a Masterchef, eh ¿Qué opinan? Me dejan ahí los comentarios Si mi tío tiene que ir a Masterchef o no Yo lo veo el Masterchef Masterchef especial Primero de mayo Veinticinco de mayo Este panceta salada Cortado en trocitos Le vamos a agregar Proporcional para cada olla Si, el proceso En si era Ir, empezar con El poroto El maíz Y después zapallo Y de a poquito Ir poniéndole la carne ¿Qué le pusimos primero? Y un poco de carne de vaca Pero no salía Podría haberse puesto Primero la patita Pero no estaba Terminado de cortar Y después ¿Qué se viene? El chorizo Al último, al último, al último Al último el chorizo Bueno, ahí va quedando Ahí va quedando Va quedando Falta todavía un par de horas Esto, ¿no? Nos venimos bien Así locos Ahí va Bueno, gente Un dato curioso Bueno, no curioso Bueno, sí Es un poco curioso No tan curioso ¿Es curioso o no es curioso? No sé Me parece que curioso sos vos No, no, no ¿Qué tipo? Bueno ¿Por qué se usa la cuchara de madera? ¿Por qué? A ver, doctor Cuchara más bien paleta Doctor locro te puede hacer Porque Si quiere pegarse Poderle ver enseguida Despegarlo de abajo ¿No? ¿Y nada más? ¿Qué más? ¿Te parece poco? Pero si no le teflon la olla ¿No le hace nada? Se te quema Y darle un gusto Horrible Amargo Y esto se empieza a hacer De a poquito Empieza a arrimarse El punto crítico El punto crítico A agregarle más agua Esto ya tiene color Tiene color Pero también le falta mucho Le falta cocción ¿No? ¿Cuánto? ¿Una par de horas? No, te diría Una hora Hora y media Bueno Vamos a una siesta Y igual Cebolla verde ¿O no, tío? Sí, exactamente Cebolla verde Que es para hacer la salsa De locro Que básicamente Cebolla verde frita Y condimentada Con pimentón Y ají molido ¿Por qué se desarma El zapallo, tío? Bueno, el zapallo Hay que pisarlo un poco Para ayudar a que se desarme Porque es lo que le da También la cremosidad A locro Claro, entonces se va agarrando así Miren, gente Algo voy a hacer De todo este proceso O sea, se va agarrando Porque sí No hice ni bosta De verdad Se va agarrando ahí el zapallo Se lo va pisando todo Para que le dé cremosidad De a poco Lindo laburito, ¿no? Hay que tener paciencia Haciendo esto, ¿eh? Estar un rato dándole ¿No hay otro método? ¿Por qué no lo agarramos En una mini pyme? ¿No va una licuadora y listo? ¿No? Y le dan, y le dan Y bueno Con suerte Vamos a comer A las 4 de la tabla Bueno, gente Ahora sí viene la parte De la salsita Esta es la cebolla verde Bueno, esta es la parte De la hoja Y esta es la del tallito Miren Todo esto se dora Junto en aceite Con pimentón y picante Y acá esta gente Muy inteligente Dejó los tallitos Para después plantarla Y quien les dice Que el año que viene Hacemos el video Del ocro El primero del mayo Y el del 25 Con esta cebollita Ya crecida Acá ya está La salsita lista Lo voy a probar Porque esto Despacito Es picante Si La mierda está caliente No, no está Bueno, ahora sí Se siente picante La salsa está muy buena Picante Y bueno Yo me mando un pedazo Como te gusta Claro Bueno, eso después Y acá se viene Bueno, choricito Colorado ¿Me dejan el placer De ponerlo yo En la olla, tío? Por favor Si Mi tío Me está chorriendo ¿Me quieren echar el canal? Este pedacito Para esta olla, ¿no, tío? Sí Por eso me van a recargar Pero hoy Me van a echar a la mía Ese para esa olla Algo de tapar Para mezclarlo Y ahora El choricito Para esta otra olla Que ya está Borando Miren lo que es esto Espectacular Y ahora A mezclarlo, ¿no? ¿Me dejan, tío? Dale, dale Raspar bien el fondo Que no se pegue Hay que raspar bien el fondo Porque cuando Porque esto está Muchas horas En fuego Entonces Hay que remover bien el fondo Para que no se pegue Ahí va el chorizo colorado El último ingrediente de carne Que ya le da El último saborcito Querer echar sal O mayonesa La que queda A gusto De cada loco, ¿no? Cada locro con su tema Es lo que se ve Es un espectáculo Un espectáculo Ahora la última parte Antes de que después Pasemos a servir Bueno, gracias, tío Por el... Bueno, uno de los Hacedores De este locro Yo colaboré con Con mi presencia Como vieron Comenzó con mate Acompañando Esta mañana A las 7 de la mañana 7 de la mañana Con mate Y ahora Ya le estamos dando Al vinito Estoy cago Suena Y ya va Avante Feliz día del trabajador Feliz día del trabajador Bueno, para los que le sirve este video Para el 25 de marzo Feliz 25 de marzo Si viene el locrito ¿Cómo va? ¿Cómo quedó ese locro, tío? ¿Ahora lo vamos a probar? Si viene el... Sí, lo vamos a probar Pero yo te diría que... Que está muy guay Espectacular Bien, chumbo Miren lo que es esa pinturita Como se festeja el día del trabajador Más que todo Esto va dedicado al argentino promedio Acá tenemos al argentino promedio Típico argentino promedio Con ese look pop indie Hola mamá Estoy en la tele Bueno, gente ¿Qué mejor que servir el locro En un plato? Cerámica cocido Barro cocido ¿De birra? Se transforma en cerámica Cerámica Acá el tío hace todo Hace locro Hace cerámica Hace pis Y eso que no tiene salsa todavía Plato de barro cocido Ahora, explícame vos ¿Cómo hacen para meterle una aguja al barro? Que no se rompa Le voy a poner la salsita Después del chiste de Guille Necesito tragar algo Llevo a la hora de la prueba Espectacular Está ricaso ¿Sabes por qué se conmemora El día del trabajador Comiendo locro? ¿Por qué? ¿Sabe el trabajo Que es hacer un locro, culiado? Bien, bien Ese estuvo mejor Ese va a salir en el video Pero no en blanco y negro Bueno, ahora sí Mira lo que usted te lo grita Tuki Es espectacular No está picante Está justo Ahora sí Comerlo en banquil ¡Gracias! Me dejas en banquil Me dejas en banquil Me dejas en banquil No está picante No es necesario No lo o no Yo estoy en banquil No me dejas en banquil